... Hace algún tiempo, Enrique Santos Disépulo escribía un tango... ...que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene siempre limitada... ...y siempre muy particular... ...Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX... ...difícil, complicado y marrullero... ...que queramos o no queramos nos toca transitar a todos juntos... ...seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla... ...de Enrique Santos Disépulo, tango que lleva por título Cambalache. ...que allá en el horno se vamos a encontrar... ...no pienses más... ...séntate a un lado... ...que a nadie importa si naciste honrado... ...que es lo mismo el que labura... ...noche y día como un buey... ...que el que vive de las minas... ...que el que roba... ...que el que mata... ...o está fuera de la ley. ... ... ... ... ... ...